Bueno, pues nada, bienvenidos a este webinar. Destaca con tu marca personal, que he decidido hacer para compartir, ya que muchas personas cada vez me llegan más consultas sobre la marca personal y cómo empezar a trabajarla en la época en la que nos encontramos ahora mismo, donde todo ha cambiado, hay nuevas tendencias en el mercado laboral. Ya venía ocurriendo durante bastante tiempo, pero claro, últimamente con lo del COVID se ha acelerado todo. O sea, hay un cambio importantísimo y entonces, bueno, pues hay una inquietud manifiesta en muchas personas. Les cuento un poco quién soy yo, porque aunque los que están me conocen ya, sí, pero bueno, soy Mónica Salvador. Yo empecé hace siete años este proceso de reinvención y de cambio. Antes trabajaba para grandes empresas, para multinacionales y hace siete años pues me quedé en paro y decidí reinventarme y aquí estoy, ¿no? Llevo siete años dando formación. He dado más de siete mil horas en este tiempo en marketing y ventas y, bueno, pues he decidido empezar a compartir ese contenido y todo mi proceso para crear una marca personal, para vivir de lo que me apasiona y, bueno, todos los truquitos que les pueda dar, pues se los daré, ¿vale? Estoy en todas las redes sociales y si no estamos conectados, pues les pido que conectemos. Y si se quieren apuntar a mi web, claro. Entonces vamos a ver qué es la marca personal, para qué sirve la marca personal y vamos a ver cómo estructurar un plan de marca personal y herramientas. Sé que en una hora lo que les voy a dar es la introducción, pinceladas. Esto lleva muchísimo trabajo. No se piensen que trabajar la marca personal es algo de hoy para mañana, ¿vale? Es algo que lleva su tiempo y me sorprende porque hay muchas personas que piensan que es simplemente hacerte un logo y hacerte una imagen corporativa, una imagen más o menos adecuada, empezar a publicar cuatro cosas en redes sociales y me ha pasado que luego me vienen, dicen, ay, es que no me funcionan las redes sociales. Es que las redes sociales no es solamente poner una imagen bonita sin ningún objetivo concreto. Para trabajar tu marca personal tienes que trabajar desde lo más profundo de ti, averiguar quién eres, qué puedes aportar al mundo, qué puedes ofrecer a los demás, ponerlo en valor y entonces es cuando lo muestras, ¿vale? Y todas las publicaciones tienen que tener algo muy específico, tienen que tener un propósito para llegar a tu audiencia porque si no es que no logras llegar a la audiencia, ¿no? Entonces no es tan fácil, es bastante complicado, pero bueno, yo entiendo que es un proceso por el que todos pasamos. Sí que es verdad que se hace mucho más largo cuando vamos sin acompañamiento. Se los digo porque ojalá yo cuando empecé hubiese tenido a alguien que me llevara de la mano y me dijera, Mónica, vete, si haces esto y esto y esto, vas bien encaminada. No lo hice, o sea, no tenía acompañamiento y en el último año y medio, dos años, cuando he estado más acompañada es cuando he crecido mucho más rápido. Esa es la realidad, ¿vale? Porque al final, el estar solo, al final te sientes perdido y no sabes muy bien por dónde ir. Lees muchas cosas, hay muchísima información en internet, nos infoxicamos de información de por dónde ir, pero al final no llegamos a nada. Entonces es importante también encontrar esas personas que te acompañan en el proceso de trabajar tu marca personal. Bueno, me imagino, aquí tenía una pregunta un poco para contestarla, que es la marca personal para ti. Pero bueno, les voy a dar la definición de Tom Peters, que es la persona que creó ese concepto en un artículo el 31 de agosto de 1997 y dice que la marca personal enlaza tus pasiones, tus atributos claves, tus fortalezas con una proposición de valor, dejando claro lo que te diferencia de lo demás. Al final, como ven, la marca personal sale de dentro, no es solamente una foto bonita, ¿vale? Porque hay mucha gente que piensa que eso, que con una imagen bonita ya hasta trabaja su marca personal o compartir cosas sin todo ni son. No, eso no es marca personal, ¿vale? Va mucho más allá. Entonces, como les decía, es mucho más que una imagen. Tienes que interiorizar, o sea, tienes que descubrir cuáles son tus intereses, lo que realmente te apasiona, tus habilidades, lo que se te da bien hacer, tus valores, con qué valores vas a transmitir eso que se te da bien hacer. Y sobre todo, todo esto, paquetizarlo de alguna forma, que te lleve hacia un objetivo concreto que tú tengas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo descubrí por casualidad que me encantaba dar formación, pero fue una casualidad, yo no lo descubrí porque desde pequeña tuviera ese ansia de enseñar, ni nada por el estilo. Fue a raíz de quedarme en paro, de una búsqueda interior, de ver qué es lo que había dentro de mí, y veía que conectaba bien con las personas. Y en un curso, al que fui de alumna, el profesor me dijo, Mónica, se te da bien enseñar, conectas muy bien con la gente, ¿por qué no te dedicas a enseñar? Yo no era una posibilidad que contemplara, pero en ese momento se me abrió la luz, dije, bueno, pues voy a investigar un poco más, a interiorizar eso. Y efectivamente, empecé a hacer cosas y me cuadró todo, o sea, vi que me sentía bien y que además podía aportar algo a los demás, y que además me podían pagar por ello, que reúne todo eso. Y a raíz de ahí fue cuando fui consciente de que tenía que desarrollar mi marca personal, porque todos tenemos una marca personal. Lo que pasa es que la podemos desarrollar de forma consciente o dejarla ahí de forma inconsciente, ¿no? Que tienes una marca que la gente habla de ti, oye, pues Mónica es buena en esto, o Mónica hace esto, o Mónica es, yo qué sé, es una persona muy simpática. Ya está, esa es la marca, pero si la desarrollas de forma consciente y haces unos objetivos concretos, puedes llegar mucho más lejos, evidentemente, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí, aunque al principio, ya les digo, cuando empecé hace siete años no era consciente. Espera, me han puesto algo en el chat, no sé. Encantada, ah, vale, muy bien, encantada Aurora. Al principio yo no era consciente de la importancia que tenía la marca personal. ¿Saben? En el momento que fui consciente, hace como cinco años que fui a una entrevista para un curso, y cuando llegué, llegué con mi currículum, ¿no? Era para dar una formación para emprendedores. Y me dice la persona que me iba a entrevistar, me dice, Mónica, no me hace falta tu currículum para nada. Digo, bueno, yo pensé que venía a una entrevista. Dice, es que tenía dos hojas, por delante y por detrás, escrita de mí, porque había estado investigando mis redes sociales, lo que decían los alumnos de mí, tenía frases apuntadas que yo había escrito, sabía todo de mí, no hacía falta que yo le dijera quién era, porque él ya sabía todo de mí. Vale, al final eres lo que dicen los demás de ti, como dice el CEO de Amazon. Bueno, aquí les voy a poner un momento de reflexión. ¿Ya saben sus habilidades? ¿Tienen claros sus intereses? ¿También sus valores? ¿Los tienen claros? ¿Vale? Esa es la base de la marca personal. Desarrollar eso, o sea, pensar en esas tres cosas. Sé que a veces no es fácil porque no detectamos nosotros mismos nuestras habilidades, como me pasó a mí, pero a veces también te tienes que apoyar y preguntarle a tu entorno. Oye, ¿en qué crees que soy bueno? ¿Qué se me da bien? ¿Qué puedo aportar a los demás? ¿Vale? Entonces, preguntando, vamos llegando a conclusiones. A mí me pasó, ya les digo, no sabía, yo no había detectado eso hasta que alguien me lo dijo. ¿Sabes decir qué te hace ser distinto a los demás? ¿En qué puedes destacar? Vale, no significa tampoco que es que tengas que ser súper distinto a todo el mundo, pero sí que tienes que encontrar que haya cualidad que te haga destacar sobre otras personas de tu entorno que a lo mejor están con el mismo objetivo que tú. Por ejemplo, yo sé que a mí me gusta mucho, me fijo mucho en los detalles, ¿vale? Entonces, cuando yo hago cualquier cosa, preparo una propuesta, o incluso en mi otro negocio, soy súper detallista, y al final aporto más de lo que la gente espera. En muchas ocasiones, a veces no lo consigo, pero en otras sí, aporto mucho más. Entonces, eso hace que me distinga y me ponga en un posicionamiento un poco más elevado. Eso sería un ejemplo de qué te hace distinto. Tienen que interiorizarlo y buscar aquella cualidad que les hace un poco distinto a los demás. Y algo que es súper importante es que no se trata de vender algo que tú no eres. Internet está plagado de cosas que nos están vendiendo continuamente. Por ejemplo, si sigues lo que yo te digo, te haces rico en seis meses y durmiendo en tu casa. O si haces esto, llevas una vida de ensueño, no sé qué. Hay mucha mentira y hay mucho vendedor de humo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que al final tienes que intentar ser lo más natural posible en las redes sociales. ¿Vale? Menos postureo, más naturalidad y más conectar con lo que necesita tu audiencia cuando tratas de llegar a sacar tu negocio adelante, a trabajar tu marca personal o incluso a conseguir un trabajo. Porque no olvidemos que la marca personal te puede servir para desarrollar un proyecto, un proyecto profesional, porque al final, si tú eres autónomo o quieres ser profesional por cuenta propia y quieres montar algún negocio, la marca personal es lo que te va a apoyar. ¿Vale? Te va a apoyar para conectar con ese cliente y que el cliente venga a ti. Porque al final las personas quieren conectar con personas. Y si vas a buscar trabajo, te va a servir para lo mismo. Porque al final, ante un montón de personas que se presentan a un puesto de selección, a un puesto de trabajo, si tú en tu sector ven que destacas, que escribes sobre el tema, que estás informado, que publicas, que eres una persona honesta, coherente, que eso se detecta en las publicaciones en redes sociales, que no estás vendiendo humo, al final puede ser la opción elegida gracias, la balanza se puede inclinar hacia tu lado gracias a esa marca personal. Pero eso todavía es difícil de entender para personas, incluso para jóvenes. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, mi hijo. Mi hijo tiene 21 años, estudia Derecho en Madrid. Y resulta que le dije, Dani, tienes que empezar, está en Tercero Derecho. Digo, tienes que empezar a trabajar con marca personal. Le hice abrirse un perfil en LinkedIn, empezar a compartir cosas. Y me dice, mami, yo no necesito la marca personal para nada. Me quedé, digo, bueno, ¿por qué no necesitas la marca personal? Dice, porque cuando vaya a buscar trabajo, me presentaré a un proceso de selección, a un bufete, y si te doy el primero, pues me cogerán, y si no, no. Me quedé sorprendida, digo, tan joven, y no sabe que al final en el bufete se presentarán 500 personas, ¿vale? Y el que destaque en algo es el que van a coger. Y puede ser que destacas porque resulta que eres muy activo en LinkedIn, estás publicando cosas sobre un tema concreto del derecho, sobre casos, sobre compartiendo noticias de actualidad, y a lo mejor eso puede hacer que te cojan. O has creado un blog sobre un tema concreto de derecho, ¿no? Entonces, eso puede decantar la balanza hacia ti. Y él no era consciente de eso. De hecho, muchos jóvenes no son conscientes porque damos clase a muchos jóvenes en la EOI, en la Escuela de Organización Industrial, y les pasa exactamente lo mismo, hasta que no pasan por la parte de empleabilidad, y se dan cuenta de la importancia que tiene la marca personal, no cambian el chip hasta ese momento, y cuando lo cambian, la mayoría, al salir del curso, es capaz de conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque han cambiado el chip respecto a ese aspecto, y empiezan a trabajarlo activamente. Tantos así, es tan fuerte el tema, que estoy ahora mismo escribiendo un libro, precisamente dirigido a universitarios y a jóvenes estudiantes sobre la marca personal. ¿Cómo empezar a desarrollarla desde que están todavía en la carrera o en sus estudios superiores? Porque no, no tienen, no saben lo importante que es, y al final, con una tasa de paro juvenil del sesenta y pico por ciento en Canarias y del cuarenta y algo en España, pues es importante que cambien esa estrategia, ¿no? Marca personal o profesional. Al final, se une todo, porque al final tú eres una sola persona. No puedes tener una marca personal para tus fines de semana y una marca profesional para entresemanas. Normalmente, tú desarrollas todo de una manera conjunta, ¿no? Y cuando alguien va a montar un negocio o quiere trabajar algo por su cuenta, es verdad que es bueno tener una marca profesional si no quieres personalizarlo tanto, pero no olvides que te tienes que mostrar tú, porque las personas quieren conectar con personas, como les dije antes. Entonces, sí, pues yo puedo tener la marca seis cifras, no sé qué, ¿vale? Imagínense que tengo una marca, pero al final las personas que van a comprar alguno de mis productos quieren saber quién está detrás. Entonces, no me puedo olvidar de trabajar mi marca personal, aunque trabaje la profesional. ¿Y para qué sirve la marca personal? Nos va a aportar diferenciación, como les dije antes. Posicionamiento respecto a la competencia. Nos posicionamos por encima, ¿no? Nos va a generar más oportunidades. Cuando tenemos una marca personal potente, nos llegan oportunidades que no sabemos ni siquiera cómo han llegado a nosotros. A mí me han llegado mensajes de LinkedIn para determinadas colaboraciones y cosas así, que simplemente ha sido por trabajar mi marca personal en LinkedIn, nada más. O una vez que me llegó un tema para que escribiera un artículo para la revista Glamour y fue simplemente porque vieron un artículo mío en internet, ¿vale? Era un artículo sobre reinvención profesional, eso fue hace años, y me pidieron colaborar y escribí un artículo para la edición de diciembre sobre reinvención profesional en Glamour. Súper bien, porque salió a nivel nacional y fue simplemente por generar esa marca, ese posicionamiento por estar activa, ¿no? Eso sí, es verdad que ahí todavía no tenía el objetivo tan concreto como lo tengo ahora. También tengo que decirlo, ¿vale? Una marca personal te aporta éxito, puedes encontrar trabajo de una manera menos traumática que como se está haciendo ahora, te ayuda a conectar con otras personas y sobre todo puedes llegar a vivir de tu marca, no sin trabajo, esto lleva muchísimo trabajo, se los digo de verdad, o sea, yo no era consciente del trabajo que lleva, llegar a vivir de lo que te apasiona y a través de tu marca personal, pero sí que lleva mucho trabajo, no es fácil, pero al final quienes lo consiguen, los que perseveran, nada más. No hay otro truco, constancia, trabajo y dedicación, punto. No hay fórmulas mágicas, si haces esto vas a lograrlo en cero coma, no. No les voy a decir eso. Y les quería hablar de la ley de Pareto. Pero, ¿y por qué es importante la marca personal para encontrar trabajo? Porque el 80% de las ofertas de empleo no salen a la luz, ¿vale? Se quedan y se dan a contactos. Por eso, si tú tienes una marca personal con la cual la tienes potente, conectas con mucha gente, haces networking, ¿vale? Tienes muchas más posibilidades de conseguir trabajo que de otra manera simplemente enviando currículum sin trabajar tu marca personal. Porque ya les digo, el 80% de las ofertas de empleo no salen a la luz. Y vamos a ver algunos consejos para diseñar tu marca personal. En lo del Ikigai, me imagino que todos lo habréis oído, ¿no? Que es la historia del pueblo japonés de Okinawa, que dos españoles fueron allí porque es el sitio con más personas longevas de todo el mundo, ¿no? Entonces les fueron y les preguntaron a los ancianos qué les hacía vivir felices, ¿no? Y ser tan longevos, ¿no? Y ellos siempre repetían esa palabra, Ikigai, ¿no? Que es la razón de ser. Porque decían que todos tenían algo que les apasionaba, que aportaba algo a los demás, ¿vale? Y que no dejaban de trabajar. O sea, ellos no tenían que dejar de trabajar porque estaban haciendo lo que les apasionaba, ¿no? Y cuando eres útil a los demás, te sientes bien, al final eso se refleja en todo. Es encontrar el propósito. Yo se los recomiendo a todo el mundo porque no es fácil encontrar el propósito, no es fácil encontrar aquello que te apasiona, pero si se hace, es genial. Disculpen, se me olvidó poner el móvil en modo obvio. Bueno, entonces une lo que amas, lo que el mundo necesita, en lo que eres bueno y por lo que te pagan. Porque tú puedes ser muy bueno en algo, puedes amar algo, ¿vale? Pero si luego no hay demanda de ese producto, tampoco puedes vivir de ese propósito. Por lo cual tienes que unir un poco todo, ¿no? Esos cuatro puntos para encontrar tú y Ikigai. Pasión, profesión, vocación y misión. Espero que les guste esta imagen porque me costó mucho hacerla, ¿vale? La copié de lo de Ikigai, pero lo hice ya con mi marca. A ver, Ángel. Pero me costó, me costó un poquito hacerla. Bueno, estábamos hablando aquí de encontrar el propósito y yo a mi web, no sé si lo han visto, tengo un libro, un e-book, perdón, cinco pasos para encontrar tu propósito que se pueden descargar gratuitamente con muchos ejercicios para ayudarles a encontrar ese propósito en el caso que no lo tuvieran, ¿no? Es un libro sencillito que ahora mismo estoy pasando a curso, a un minicurso gratuito que voy a poner a través de la web. Vale. La marca personal, ¿por dónde empiezo? Aparte de primero encontrar mi propósito, aquello en lo que soy bueno, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero aportar al mundo, lo que yo tengo dentro, mis valores, empezamos por la parte de dentro y luego vamos hacia afuera a transmitir lo que nosotros queremos aportar al mundo, ¿vale? Y por lo que vamos a cobrar, por lo que vamos a monetizar, ¿no? Para empezar a trabajar la marca personal, o sea, cuando ya tienes todo eso claro, ya quieres crear tu plan de marca personal, ¿no? Lleva una estructura, lleva un trabajo, lleva una definición de propósito, de objetivos, un montón de trabajo de antes, pero una de las claves más importantes de cara ya al mundo online es tener una web. Tu casa debe ser, o sea, tu web tiene que ser tu casa, es tu propia casa. Porque podemos estar en las redes sociales, podemos estar en Instagram, podemos estar en LinkedIn, en un montón de sitios, pero al final es una red social donde tú estás vertiendo tu contenido, si vas a aportar contenido, en la casa de otro. Y si quieres, en cualquier momento te pueden bloquear la cuenta, y pueden, yo qué sé, te la hackean, como hay personas que hackean cuentas. Hay una chica, me acuerdo que ella era wedding planner, tenía doscientos y pico mil seguidores en Instagram y no tenía web, ¿vale? Y, bueno, le hackearon la cuenta porque se la robaron, porque le mandaron un correo de estos falsos, no sé qué, tenía que poner sus claves. Una empresa que quería colaborar con ella, se la robaron y perdió todos sus seguidores porque no tenía otra forma de conectar con ella, no tenía una web, ni una lista de suscriptores. Vale, doscientos mil seguidores. Se vio, evidentemente, estuvo un año sin poder, del estrés que le dio, estuvo un año sin poder caminar. Imagínense, se quedó en un silla de ruedas. Porque no tenía nada físico, se quedó en un silla de ruedas, del estrés tan grande que le dio. No pudo recuperar la cuenta porque no podía pagar la cantidad que le pedían y, bueno, tuvo que empezar de cero. Entonces, las redes sociales es un sitio donde estamos prestados y la web tendría que ser nuestra casa. Y siempre que hagamos una web sería con WordPress. Eso, indudablemente. Hay gente que habla de Wix y otras plataformas, no se las recomiendo. Yo les recomiendo siempre WordPress, ¿vale? Es la plataforma ideal porque se posiciona muy bien y la mayoría de las webs a nivel mundial están hechas en esta plataforma. ¿Versión gratis o versión de pago? Vale, les explico un poco la diferencia y se los explico porque ya llegados al punto donde ya sabemos lo que queremos y tal, el siguiente paso es eso, elegir un dominio y una web, ¿no? Si vas a buscar trabajo, también te puede venir bien tener un blog que puede ser gratuito, ¿no? Hablando de la temática donde te quieres posicionar. Imagínate que hay una persona que quiere, pues, trabajar en temas de empleo y ayudar a otros en temas de empleo. Podría empezar a desarrollar un contenido hablando porque ya el desarrollar ese contenido te va a ayudar también a aprender mucho más sobre el tema, ¿vale? Entonces podrías desarrollar contenido hablando sobre temas de empleo, novedades en el mundo del empleo, las tendencias, cómo buscar empleo en época post-COVID y podrías desarrollar un blog aunque no vayas a trabajar por tu cuenta sino lo que estás buscando un trabajo por cuenta ajena, ¿no? Entonces, bueno, hay dos versiones. Está la gratis totalmente que sería la wordpress.com donde tú tienes tú, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé tenía monicasalvador.wordpress.com que cogí esa versión porque era como una prueba que estaba haciendo, ¿no? No tenías que pagar nada, es muy sencillo, no tiene muchas funcionalidades y no tenía mi dominio propio. Si quería tener mi dominio propio dentro de ese sitio pagaba una burrada, no te compensa para nada, ¿no? Entonces, la tuve así un tiempo y luego migre a la wordpress.org que es la que realmente puede interesarles. En esta versión es gratis también porque Wordpress es gratis pero en esta versión sí que tienes que tener un dominio propio y un hosting un sitio donde se aloja la web donde se guarda la web, ¿vale? Entonces, eso que te puede salir puede ser desde 40 euros al año a 70 o a 100 y pico dependiendo del sitio que cojas para alojar tu web. ¿Vale? Yo, por ejemplo, lo tengo en uno que me sale 45 euros al año y el primer año sale 24. O sea, realmente vale la pena, ¿no? Y tengo mi dominio, mi nombre es monicosalvador.com y tengo mi sitio donde se aloja la web, el hosting, ¿no? Y el Wordpress, como les digo, en sí, el Wordpress en sí es gratis, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería el siguiente paso que, oye, que solo quieres publicar contenido acerca de un tema para buscar trabajo pues el wordpress.com te puede servir perfectamente. Luego, el siguiente paso sería qué redes sociales eliges como altavoz porque, claro, en la web es tu casa pero luego tienes que escoger los altavoces para transmitir tu contenido, ¿no? Y no hay que estar en todas las redes sociales hay que estar en las redes sociales donde crees que puede estar tu público objetivo. Por ejemplo, si yo me voy a dirigir a empresas estaría en LinkedIn nada más, ¿vale? Porque mi público objetivo es empresas, ¿no? Entonces necesito conectar con ellos y ellos están en LinkedIn. Si voy a conectar con gente un poquito más joven a lo mejor me voy a TikTok o a Instagram, ¿vale? Facebook está para unas personas de mediana edad porque los jóvenes no están en Facebook. Entonces, bueno, pues dependiendo de hacia dónde yo me quiera dirigir pues estaré en unas redes sociales u otras dependiendo de cuál sea mi objetivo, ¿no? Pero ya les digo, menos es más no estar en todas sino estar en las que puedas realmente después compartir el contenido y ser activo participar, interactuar con la gente, ¿vale? Porque estar y publicar cada tres meses no sirve de nada, ¿vale? Tienes que estar y estar bien. Por ejemplo, LinkedIn es una red social donde a mí me encanta porque realmente se ve el resultado cuando lo trabajas bien. Cuando estás compartiendo, cuando estás haciendo las conexiones necesarias, cuando publicas contenido de calidad se ve enseguida las reacciones de la gente, te llegan propuestas, es súper interesante como red profesional. Instagram también me ha dado muchas alegrías, la verdad, no digo que no, me funciona bastante bien, pero si me quedo con una, me quedo con LinkedIn, me encanta, ¿vale? Y Facebook no me ha resultado tan atractiva, la verdad. TikTok, estoy pendiente de meterme porque no se crean que en TikTok solo hay jovencita bailando, ¿eh? TikTok también hay muchos profesionales que están haciendo vídeos con contenido más profesional, ¿vale? Y eso depende de cómo ajustes tú las preferencias de TikTok, puedes ver un tipo de contenido u otro. O sea que también hay muchísima gente que se está pasando a TikTok del mundo profesional. Y Twitter me gusta, lo uso no tanto como antes, pero lo uso más para información. Entonces, bueno, aquí hay un recorrido por las redes sociales. Instagram, evidentemente, ahora mismo es la reina de las redes porque está ahí a tope, pero también es verdad que está recibiendo, yo la noto ya sobresaturada, ¿no? Entonces, ya incluso llega a aburrir. Aquí, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de esta chica, no sé si la conocen, es Charuca, jefa de tu vida, se llama Charuca. Es un ejemplo de marca personal. Charuca montó su negocio, ella hace agendas muy bonitas, todo el tema de papelería, ¿vale? Ella ha fracasado varios negocios, fracasó varios negocios y decidió volver a montar su tienda online de papelería, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Nada, la montó bien. Así, una tienda de papelería online, hay muchas, o sea, es difícil llegar a la gente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Empezó a trabajar su imagen y creó un podcast que se llama Jefa de tu vida. En ese podcast cada semana entrevista a gente súper interesante sobre temas de desarrollo personal, de emprendimiento, de negocios online. Una hora a la semana se dedica, saca su podcast, no sé qué. Bueno, eso le ha dado una notoriedad impresionante. No solo le ha ayudado a vender muchísima agenda en todo el mundo y todo su material, porque le dio muchísima notoriedad, sino que también la invitan a conferencias a nivel internacional a ella, a Zaruca, cuando ella lo que quería era vender sus agendas, ¿no? Como caso de éxito, la están invitando a dar muchas conferencias y me parece súper interesante su caso, porque ella empezó a trabajar su marca personal un poco para vender sus agendas y al final, pues mira, le ha ido súper bien y está muy contenta con su negocio. Y Vilma Núñez es un ejemplo bestial de marca personal. O sea, ella lo trabaja impresionantemente bien. O sea, en siete años o siete o ocho años ha tenido una carrera meteórica, ¿vale? Está en todos sitios, aporta muchísimo contenido de calidad y pasó de trabajar para otros y creando un blog los fines de semana en su casa y tal. Me acuerdo de ver imágenes de cómo he grabado los primeros vídeos, a tener un edificio que acaba de comprar ya en Miami, ¿vale? De oficina solo para su proyecto. Eso en siete años. O sea, ha sido una carrera meteórica. Ella vivía en Madrid y es de República Dominicana, vivía en Madrid y al final, pues se fue hace cinco años a Miami con su marido y bueno, ahí explosionó el negocio impresionantemente bien y aporta muchísimo valor y trabaja mucho su marca personal. Es una pasada. Ejemplo de lo que se puede conseguir trabajando bien su marca, una marca personal, ¿no? Y claro, cuando tenemos una marca personal tenemos que un poco enseñar, conectar con las personas, ¿no? Generar ese enjoyment con las personas y ¿cómo lo conseguimos? Con el marketing de contenido. La única forma no es ponerte una foto tuya súper guapa y tal, no, es generar contenido que aporte valor sobre el tema o tu objetivo que tengas concreto. Yo, por ejemplo, si quiero ayudar a personas a trabajar su marca personal, ¿qué tengo que hacer? Enfocar mi contenido a dar valor a esas personas que están intentando trabajar su marca personal. ¿Vale? No les voy a hablar de la dieta express de no sé qué porque no es mi público objetivo. Yo me quiero posicionar como experta en marca personal. Aporto contenido sobre marca personal, ¿no? Entonces, bueno, pues crear ese contenido es lo que te va a hacer diferenciarte diferenciarte del resto. No se trata de hacer resfritos porque es verdad que muchas veces en redes sociales crear contenido lleva mucho tiempo, lleva bastante tiempo. De hecho, cuando tienes un negocio online, la mitad del tiempo se puede ir a crear contenido. Y cuando tienes un negocio que no tiene tanto que ver con el mundo online, sino que te has vendido un producto y también lo vendes en el mundo online, pero no es solo centrado en infoproductos, pues también tienes que dedicarle mucho tiempo a la generación de contenido para atraer a ese público objetivo. ¿Vale? Y para buscar trabajo lo mismo, ¿vale? Para poder posicionarte y que te busquen en Google. No sé si se han buscado en Google, pero tenemos que salir en la primera página y con unas buenas referencias porque si salimos fatal nadie nos va a contratar, ¿no? Tenemos que estar bien posicionados, ¿no? Prueben a buscarse en Google a ver qué sale. Esa búsqueda es súper interesante. A mí me gusta que salga siempre LinkedIn antes que Facebook, por ejemplo. Porque es más profesional. También que salga mi web. Al principio mi web no salía. Me busco en oculto, ¿no? Búsquense en modo oculto. Al principio, por ejemplo, mi web no salía. Salía la de una artista argentina que se llama Como Yo y su web es monicasalvador.com.ar y ella salía siempre primero. Ahora salgo yo. Bueno, poco a poco vamos mejorando. Estamos ahí las dos luchando por salir en primera posición, ¿no? Entonces, el contenido es lo único que te va a hacer diferenciar. Hay muchas formas de crear contenido. Les voy a explicar lo básico y unas cuantas herramientas porque realmente para mí el contenido te hace también formarte tú más, seguir creciendo profesionalmente y aportar ese valor para que luego tú seas la opción elegida. ¿Vale? Que eso es importantísimo. con el contenido a la gente en las personas que te leen generas esa confianza y esa credibilidad. ¿Vale? Esta persona sabe de lo que habla entonces voy a contratar a esta persona en lugar de la otra que a lo mejor no me habla tanto o no me aporta tanto valor. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Todo gratis o plan para monetizar? Cuando empezamos a generar contenido evidentemente al principio es todo gratis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos posicionándonos, ¿no? Eso lo hablo para las personas que crean, quieran crear su marca personal para trabajar para sí mismas, ¿no? Los que quieran lo quieran hacer para buscar trabajo evidentemente pues haces el plan gratis y bueno y si en algún momento ves que hay mucha demanda y quieres sacar algo para monetizar pues también puede ser, ¿no? Como hay mucha gente que la ha pasado. Pero yo creo que al principio sí que es verdad que aportas mucho contenido gratis pero tienes que tener claro cómo vas a monetizar eso. ¿Vale? Yo estoy aportando un montón de contenido pero ¿qué objetivo tengo? ¿Qué es lo que voy a terminar vendiendo? Porque muchas veces he visto muchos casos de emprendedores que se olvidan de vender que la clave es que al final todos vendemos y tenemos que vivir de lo que hacemos. Se olvidan de generar esa venta sino a compartir, a compartir, a compartir y no generan esa llamada a la acción para vender su producto o servicio. Entonces, es verdad que hay que aportar muchísimas cosas pero también tener un plan para monetizar eso. ¿Cómo? Creando un producto que luego, o sea, que la gente que realmente le esté gustando tu contenido que al final quiera comprarte. Es que muchas veces la gente al final quiere comprar algo. ¿Vale? Es que me estás dando tanto que te quiero comprar algo que me aportes algo pero quiero comprártelo. y si no tenemos nada para vender pues nos quedamos ahí a dos velas. Tengo una alumna que está en Nueva York y ella es nutricionista y me ha coach nutricional y claro, ella empezó a compartir un montón de contenido y dijo, vale, pero ¿y qué vas a vender? ¿Qué estás vendiendo? Y no había pensado en los servicios, en estructurar un servicio, estructurar un producto, estructurar un producto estrella. Oye, si yo estoy asesorando a personas mayores de mujeres, por ejemplo, que están en la etapa menopausia, que empiezan en la menopausia, que tienen problemas de peso, bueno, pues crea un producto para esas mujeres, vale, pero tienes que monetizar todo ese trabajo que estás haciendo. Y ella un poco, sí, vale, pero no sé, me da cosa, es que no sé, el síndrome del impostor que nos viene a veces, ¿no? Que nos dice que a lo mejor no somos capaces o que no estamos aportando tanto valor y eso hay que quitarlo también de en medio, quitarse ese síndrome del impostor y entender que sí que estamos aportando valor. Porque a lo mejor tú eso todo lo sabes y lo tienes más que resabido porque ella lleva 30 años siendo nutricionista, ¿vale? Pero las demás personas no saben toda esa información que tú les puedes aportar y que puedes ayudar, entonces cobra también por tus servicios o por tu producto, ¿no? Vale, puedes escribir una guía, una pequeña guía gratis y luego una mucho más completa de pago o hacer un minicurso o hacer cosas para ayudarte a monetizar eso porque al final si no es una pérdida de tiempo y de dinero, ¿no? Estamos ahí dando, dando, dando y luego no aportamos nada. A mí me pasó, ¿eh? Que conste, esto es un error grave y a mí me pasó. Estaba, como estaba tan entretenido dando cursos por todo sitio, tenía mi web, aportaba contenido, pero no tenía ningún producto para comprar. De hecho, solamente tengo ahora mismo los servicios de mentoring, entonces, pero bueno, por lo menos ya tengo los servicios de mentoring, pero estuve un montón de tiempo sin ningún producto para comprar a la gente, o sea, increíble. No, estoy trabajando en mi marca personal, claro, también es verdad que yo creo que estaba tan enfocada en dar formación para otros que no me di cuenta de que no tenía algo que vender yo realmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, eso es un fallo garrafal, que lo sepan. ¿Vale? Luego tenemos que buscar colaboraciones de calidad, cuando trabajamos la marca personal podemos buscar colaboraciones con gente afín a nosotros, de temas que se complementen, o incluso con empresas donde a lo mejor queremos buscar trabajo, pues, oye, le pedimos, oye, mira, ¿puedo colaborar con ustedes de manera desinteresada? Un poco para que te conozcan y luego poder entrar, ¿no? Entonces, siempre y cuando las dos partes ganen, si no ganan las dos partes, quedaría en desequilibrio y no sería adecuado, ¿no? Pero sí, a veces se buscan colaboraciones de calidad, por ejemplo, a mí estoy entrevistando a gente con mi podcast y me encanta porque me están aportando su tiempo, ¿vale? Me están dejando una hora, dos horas de su tiempo para yo poder entrevistarlos y me están ayudando y ellos también se beneficiarán un poco de que llegan a más gente, entonces, ese tipo de colaboraciones, ¿no? De crear sinergias con otras personas que nos interesen dependiendo de cada sector, porque yo entiendo que muchos de ustedes están en distintos sectores, entonces vamos a ver un poco qué sectores y hacia dónde podemos ejercer esas colaboraciones sin perder nuestro objetivo nunca, ¿vale? Porque también estoy mentorizando una persona que también colabora con muchos sitios y al final eso te puede hacer perder el objetivo, ¿no? Tu foco, no podemos perder nunca el foco. me parece que hay un micrófono abierto a ver si puedo verlo para cerrarlo si no, por favor cierren los micrófonos porque se oye el fondo, gracias. Yo creo que a ver creo que están todos cerrados, vale, bueno, perfecto. ¿Cómo van? Supongo que bien, no sé no sé si van bien, ¿quieren hacer alguna pregunta? O de momento bien. Quizás voy un poquito deprisa porque es una horita de vuestro tiempo y por cierto se me acaba de apagar el foco de aquí y me he quedado con esta parte oscura. Bueno, no pasa nada. A ver qué dicen por aquí. Vale, gracias José. Muy bien. Bueno, pues como les digo esta es una introducción a la marca personal la aproximación en el próximo webinar voy a hablarles concretamente de LinkedIn vamos a trabajar LinkedIn como como tener un perfil que destaque realmente, ¿no? Entonces, bueno, esta es la introducción. Hay una excusa que me suelen decir siempre no tengo tiempo, ¿vale? Y eso no es una opción cuando queremos trabajar nuestra marca personal y enfocarnos hacia un objetivo concreto. El no tengo tiempo no existe. se puede hacer de muchas formas, ¿no? Generar contenido, generar una estrategia lleva tiempo, eso es cierto. Pero, por ejemplo, yo genero mi plan de marca personal, genero mi calendario de contenidos y luego me vuelvo a ir programando. Hay herramientas para ayudarte a que eso se vaya simplificando, ¿no? y puedes empezar de menos a más. Empiezo con poco contenido, con algo muy concreto y poco a poco voy ampliando, ¿vale? Para ver cómo va funcionando. Lo importante es no desfallecer porque hay gente que empieza publicando un montón, de repente se pierde tres meses y de repente publica un día algo, eso no llega a nada, no sé nada. Hay que ser constante, ¿vale? Constante con lo que queremos transmitir, constante con nuestro trabajo. Entonces, mi recomendación, la excusa, no tengo tiempo, no existe, tenemos que ser productivos y tenemos que trabajar por bloques, ¿vale? Entonces, si yo creo mi calendario de contenido, sé que un día a la semana voy a programar y a gestionar mi contenido y luego el resto de la semana solo contesto a los comentarios, interactúo con la gente, ¿vale? Pero dedico, pues a lo mejor una mañana, dos o tres horas, genero mi contenido, lo programo con una herramienta para que vaya saliendo cuando yo quiero que salga y luego ya me dedico a interactuar con las personas. Disculpe, me voy a ver el chat. Gracias, Juan. Van bien, ¿no? Vale, me alegro. Vale. Diseña tu plan de marca personal. Esa es la clave. Tenemos que diseñar un plan de marca personal y luego un plan de contenido. Claro, porque queremos empezar a trabajar, a ser visibles, a destacar en el mundo online y offline. O sea, yo no, aquí es un tema omnicanal, no significa que porque trabajamos solo en el mundo, ahora mismo estamos hablando del mundo online, no significa que dejen de trabajar el mundo offline, las relaciones son súper importantes, conectar con personas, el estar interactuando, dejarse ver en eventos cuando se pueden ir a eventos, evidentemente. Entonces, el mundo offline es igual de importante, ¿vale? Ahora mismo ha cobrado más presencia, o sea, más importancia el mundo offline, online, perdón, por las circunstancias, pero que el generar esa interactuación en el mundo offline es igual de importante para mí, ¿vale? Vamos a empezar a explicarles cuál es el tema de empezar la estrategia de marca personal, a diseñar el plan. Vale, lo primero es que tienes que tener unos conocimientos básicos de marketing y redes sociales. Esa es la clave porque si tú dices, vale, voy a trabajar en el mundo, o sea, quiero ser visible en el mundo online y en el mundo offline, ¿vale? Pero no sé cómo publicar en redes sociales, no tengo ni idea de marketing, ¿vale? No sé cómo estructurar mi contenido, no sé qué es un hashtag, cosas tan básicas, si no sabes esa base, te va a resultar mucho más tedioso y es más, lo vas a odiar, no vas a querer estar ahí, ¿vale? Entonces, la clave está primero en adquirir unos conocimientos básicos de marketing y redes sociales. No significa que dejes tu marca personal en manos de otros, ni tú que es un community manager, aunque podrías buscar a alguien que te ayude al principio y luego que ya vayas solo, ¿vale? Que te vaya guiando, pero sí que adquirir una primera base. Para eso les recomiendo, no sé si conocen los cursos de Actívate de Google, ¿vale? Son cursos básicos de redes sociales, de marketing, que pueden empezar a hacerlos online por su propia cuenta, son gratis, y adquieren esa base que van a necesitar. Porque sí que es verdad que hace falta saber de todo esto, aunque sea poco. Y yo todos los días les puedo asegurar que aprendo algo, me sigo formando porque es fundamental para poder seguir avanzando. O sea, hoy estaba con temas avanzados de funnel de ventas. Todos los días aprendo algo porque si no me quedo estancada en cuanto a mi negocio online y en cuanto a mentorizar a otras personas, ¿no? Les recomiendo que empiecen por esos cursos más básicos, ¿no? Si no tienen esa base, claro, si la tienen, pues perfecto. ¿Vale? El siguiente punto del plan de marca personal, que por cierto, les voy a mandar una plantilla a los que han asistido, les voy a mandar una plantilla para que les resulte más fácil en el caso de que lo quieran hacer. Si no lo quieran hacer, pues no pasa nada, ¿no? El siguiente punto del plan de marca personal sería definir tu visión, bueno, perdón, tu misión, razón de ser, qué haces aquí y para qué, para qué quieres crear eso, para qué quieres desarrollar tu marca personal, tu visión, hacia dónde te diriges, dónde te ves en un futuro y los valores, tus prioridades, principios, formas de hacer, códigos de conducta, ¿vale? Sería el siguiente paso de definir eso, ¿no? Primero aprendemos de marketing y redes sociales, el segundo paso sería definir nuestra misión, visión y valores, porque va a ser como nuestra guía, ¿no? De cara a lo que vamos a hacer todo, o sea, yo trabajo mi marca personal porque tengo un motivo, un porqué, y ustedes tienen que descubrir vuestro porqué. Luego, hay que crear un mini pitch de ventas porque evidentemente, no sé si saben lo que es, pues como un pequeño discurso de ventas que realmente conecte con la persona. Por ejemplo, si yo me encuentro a alguien en el ascensor, tengo que ser capaz de explicarle un minuto en el tiempo del ascensor, qué es lo que hago y cómo le puedo ayudar, ¿vale? Y de que se entienda claramente, porque al principio cuando yo empecé en esto, ni mis hijos sabían lo que yo hacía, o sea, no me entendían, no entendían nada de lo que yo hacía, porque no era capaz de transmitirles lo que yo hacía en un minuto, ahora sí, ahora lo tienen claro, ¿vale? Entonces, tenemos que llegar a esa conciencia, por ejemplo, ¿cómo te presentas actualmente? Piensa en un momento, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás ofreciendo? Y el siguiente paso sería crear tu nueva presentación, crear tu mini pitch de venta. Si necesitan más información sobre eso, también me la pueden pedir y les ayudo, no hay ningún problema. Por cierto, no sé si lo saben todos, pero por mi web ofrezco lo del café virtual gratis, media hora de consultoría para un poco ver en qué punto se encuentran, ¿vale? Y si les puedo aportar algo, ¿no? Normalmente es un paso previo después al mentoring, pero lo pueden pedir sin ningún problema y sin contratar nada. Tienen el café virtual. ¿Vale? Luego sería el siguiente paso de la plantilla que les voy a dar. Escribe tu biografía. ¿Quién serás dentro de un año? ¿Vale? Es interesante poner foco y escribir hacia dónde nos dirigimos como si estuviese pasando, ¿no? Le estás diciendo a tu cerebro a los que entienden eso, que eso ya está pasando, entonces el cerebro se dirige hacia ese punto. Entonces, define quién vas a ser dentro de un año, pero es como si estuviéramos en el presente, ¿vale? Yo aquí puse coach y mentora para el cambio, te ayudó a descubrir el foco hacia tu realización marketing online. Ahora ha cambiado un poco porque también la marca personal puedes empezar de una manera y puede ser que vaya pivotando según vas creciendo tú personal y profesionalmente. Puede ser que vaya modificándose, ¿no? De hecho, ahora, aunque yo soy coach, no me dedico tanto al coaching. ¿Por qué? Porque realmente me gusta más mentorizar, me gusta muchísimo más mentorizar, entonces lo he cambiado por, no sé si quité lo de coach, pero sí que puse lo de mentora para, de marca personal, porque es lo que más me piden actualmente y es donde me siento súper bien ayudándome a la gente. Entonces eso también va cambiando porque empiezas de una forma y te llega mucha gente que vas abriendo y vas viendo cómo los puedes ayudar y al final te enfocas de otra manera, ¿no? Vas pivotando un poquito, pues eso suele pasar con la marca personal. Vale, pues ya sabes hacia dónde te quieres dirigir porque lo has escrito y define la imagen que quieres transmitir basada en quién eres. Yo al principio tuve que hacer un mood board así como este, inspiracional donde en Pinterest busqué imágenes con las cuales y colores con los cuales yo me sentía identificada, ¿no? Frases, busqué todo aquello con lo que yo me sentía identificada para que la persona que hiciera mi imagen corporativa tuviera una referencia de lo que yo quería transmitir, ¿no? Entonces, basado en mis valores, en quién soy yo, lo que quiero transmitir, pues busqué todo esto. Este es un ejemplo de un mood board inspiracional. Súper importante porque sobre esto eliges tus colores, tus tipografías también, ¿vale? Yo tengo estas tres tipografías, aunque creo que las he modificado, pero no sé si las modifique después. Mi gama de colores, como verán, también están en la presentación que estoy usando actualmente y pueden ver en mi web que también está esta gama de colores y en mis redes sociales están mis colores corporativos y bueno, toda mi imagen corporativa de cara a transmitir quién soy. Luego también las fotografías. Una imagen vale más que mil palabras, es verdad que no solo somos, una imagen tiene que ver mucho más dentro, pero sí que tiene que, tu imagen tiene que reflejar quién eres, ¿no? Y lo que quieres transmitir. Entonces, para eso, pues cada año o incluso menos, es recomendable hacerte una sesión de fotos, ¿vale? que refleje quién eres en ese momento, ¿no? Esta fue de enero, me hice una sesión de fotos con una chica que la verdad es que me encantó y un poco me captó en varias escenas mientras trabajaba y bueno, hicimos varias composiciones y me gustó muchísimo porque creo que refleja lo que yo quiero transmitir que es paz, cercanía, honestidad, esa conexión con las personas, empatía, no sé, ya ustedes, si han visto mi web, ya me dirán si refleja eso o no, pero bueno, espero que sí que lo refleje, ¿no? Que lo que quiero es que la gente cuando vean mis sesiones se sienta pues en conexión y tranquila, ¿no? Conmigo. Luego sería crear el calendario de contenidos, esta es la parte que más trabajo lleva, en la plantilla que les voy a mandar tienen esto básico, es muy básico, pero luego les voy a mandar otra que es como más intensa, que si podemos al final se las enseño, es un Excel donde tenemos que ir desarrollando paso a paso hasta crear un calendario de un mes de contenido, ¿vale? Lleva muchísimo más trabajo, pero luego te facilita todo, te da muchísima flexibilidad porque tienes ya todo estructurado, sabes qué tipo de contenido, sobre qué pilares los vas a trabajar, cada cuánto tiempo, en qué redes sociales tienes un vistazo, entonces luego te es mucho más fácil generar el contenido, ¿vale? Porque has hecho un trabajo previo y luego ese calendario, yo por ejemplo, lo que hago es que lo duplico para el mes siguiente y ya cambio los contenidos, el tipo de contenidos, pero dejo la misma estructura, a no ser que quiera modificar algo, por ejemplo, ahora que voy a sacar el canal de YouTube, pues voy a añadir, en vez de solamente el podcast cada 15 días, pues voy a añadir un vídeo para semana con podcast, con no sé qué, bueno, un tema, lo estoy modificando, ¿vale? Pero esto es súper interesante, elegir las redes sociales, las bases sobre las que vamos a compartir el contenido, el tipo de contenido y ahora hablaremos del contenido. Vale, cuando hablamos de contenido tenemos que pensar en tres cuestiones, ¿qué tipo de contenido necesitas para alcanzar los objetivos que te has marcado? Vale, pues tutoriales, necesitas contenido lúdico, necesitas vídeos, necesitas un podcast o necesitas simplemente pequeños carruseles informativos. ¿Qué tipo de contenido necesita tu audiencia para satisfacer sus necesidades? Si yo, por ejemplo, vendo un producto o un servicio que todavía no es muy conocido y que necesita que la gente lo conozca más, a lo mejor necesito explicarlo más a través del contenido que yo genero para que la gente entienda qué es lo que yo estoy vendiendo, ¿no? y qué tipo de contenido ya has generado hasta el momento. Analiza todo eso, ¿vale? Para crear tu estrategia de contenido. Voy a ver el chat un momentito. La chica de jefa de actividad se llama Charuca, sí, exacto. Vale, actívate de Google. Ah, perdón, no lo estaba viendo. Vale, disculpa, no estaba viendo eso. Bueno, la estrategia de contenido. ¿Qué tipo de contenido ya has generado? Vale, sobre eso creamos nuestra base. Tenemos dos patas cuando creamos contenido. Está el contenido propio que generamos nosotros, que lo creo yo, y luego está el contenido que comparto de otros. Vale, tendría que ser, pues a lo mejor al principio que no tenemos a lo mejor tanta práctica en generar contenido, un 70 compartido y otro 30 propio. pero la realidad es que en Instagram tendría que ser todo propio. Vale, pero en LinkedIn a lo mejor puede ser un 70-30 o un 60-40. Vale, contenido propio. ¿Qué tipo de contenido podemos generar? Pues mira, post para blog en WordPress, ¿no? Estas son herramientas, ahora se las voy a enseñar. Esto es Answers de Public para crear el podcast. Esto es una herramienta para definir titulares, de contenido, esta también, y esto es una herramienta de diseño para no diseñadores, el Canva, que es fantástica. Tipo de post que podemos hacer para, por ejemplo, un blog. Post tutoriales, consejos prácticos, tendencias de mercado, definiciones, las listas funcionan súper bien, las entrevistas también funcionan muy bien si es con gente interesante, reviews, descargables, siempre poner algún descargable, contenido visual, audiovisual, checklist, recopilatorios de recursos, recopilatorios de ejemplos, presentaciones, el podcast, el podcast va en aumento y de hecho ya, yo me lo creé en el confinamiento y cada vez más gente tiene podcast, la verdad que muy bien, yo soy una enganchada a los podcast, Westpost, entre otros. Esto sería un ejemplo de tipos de contenido, ¿no? A ver, perdónen. aquí les enseño esta herramienta porque cuando queremos crear contenido, esta herramienta nos ayuda muchísimo, se llama Answer the Public y esa herramienta lo que hace es que tú le metas la palabra clave que quieres sobre, por ejemplo, imagínate que vas a escribir sobre coaching, ¿vale? Coaching ontológico o lo que sea, no sé, me lo acabo de inventar, ¿vale? le metes la palabra clave sobre la que quieres trabajar o, por ejemplo, yo suelo poner marca personal, le pones el país y el idioma, aquí, le das a buscar y te genera una serie de flores, por así decirlo, con las preguntas que hace, con lo que busca la gente en internet sobre esa palabra. O sea, esta herramienta recoge cómo busca la gente en internet acerca de eso, qué es lo que busca. Por ejemplo, marca personal, pues la gente busca qué es la marca personal, cómo desarrolla la marca personal, qué estrategia es la marca personal. Entonces, si yo escribo sobre lo que busca la gente en internet, tengo muchas más posibilidades de ser leído, de conectar. No sé si me he explicado. O sea, esta herramienta lo que te ayuda es a descubrir cómo está buscando la gente en internet sobre determinado tema para yo poder escribir sobre eso y conectar mejor con mi audiencia. Este es un ejemplo de cómo queda. Puse aquí coches eléctricos, imagínate. Y aquí te pone quién, cuándo, cuál, te va diciendo qué tipo de preguntas, ¿no? Y luego preposiciones, te va diciendo un montón de cosas, ¿no? Son varias flores que te salen y luego también un listado de palabras. Todo esto lo puedes descargar así o en PDF. ¿Qué coches eléctricos tienen más autonomía? ¿Qué coches eléctricos se venden en España? ¿Qué coches eléctricos hay en el mercado? ¿Qué coches eléctricos se pueden comprar en España? ¿Dónde se cargan los coches eléctricos? Son las preguntas que buscan. ¿Por qué son buenos los coches eléctricos? ¿Por qué son caros? Vale, son ejemplos de preguntas. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a vender coches eléctricos, pues buscaría en estas preguntas y escribiría contestando a esas preguntas, ¿no? Otra herramienta fantástica es esta que se llama Más titulares. Esta la generó o sea, es una herramienta propia de Vilma Núñez y lo que hace es que también pones el titular de lo que quieres buscar y te genera un montón de posibles titulares para que luego tú desarrolles. ¿Vale? Entonces, hay veces que no está del todo pulido esto, pero te puede servir. Imagínate, puse también coches eléctricos al mismo ejemplo y me sale ideas para post, ideas para podcast, ideas para no sé qué. Te salen como cuatro columnas con ideas, ¿no? Recomendaciones cruciales sobre coches eléctricos. Coches eléctricos opuesto, alternativa, pasos para dominar completamente los coches eléctricos. Guía fácil sobre coches eléctricos. Te pone un montón de ideas, ¿vale? Y sobre todo todo esto, pues tú coges lo que a ti te interesa para generar el contenido, ¿no? Imagínate, y digo, ah, pues voy a hacer una imagen sobre recomendaciones cruciales sobre coches eléctricos o me hago un carrusel de Instagram sobre eso. Vale, entonces, bueno, está sacado sobre las cosas que normalmente funcionan. Canva, no sé si todos lo conocen, esta herramienta. Me imagino que sí. ¿Canva la conocen? Sí, ¿no? Sí, vale. Sí. Vale. Es una herramienta fantástica de diseño para no diseñadores. Vale, yo no, tengo una relación amor-odio con Photoshop, cuando nos hemos llevado bien, por algún motivo no logramos cuadrar, pero sin embargo, Canva, adoro Canva, tiene una versión gratis que puedes usar perfectamente siempre, es verdad que hay determinados diseños e imágenes que no puedes usar con la versión gratis, tendrías que pagar, luego la versión de pago me parece que sale 9 euros al mes o algo así que también vale la pena, vale, vale muchísimo la pena. Es una gran herramienta porque tiene todas las medidas para cada red social, para presentaciones, para vídeos, para propuestas, para tarjetas, para pegatinas, para lo que quieras. Ya te viene con las medidas y un montón de diseños predefinidos, ¿no? Esta es una herramienta que yo uso a diario, o sea, creo que es una de las mejores cosas que han inventado. Entonces, ¿yo qué hago en Canva? Con las medidas de Instagram me he preparado, bueno, al principio me las preparó mi compañera que es diseñadora gráfica, luego las modifiqué yo cuando evoluciono un poco mi marca, unas plantillas, ¿no? Y preparé varios modelos de plantillas con mis colores, mis fuentes, o sea, mis tipografías y mis elementos, ¿vale? Para luego trabajar el marketing de contenidos. Entonces, voy aquí, tengo mis plantillas ya diseñadas por mí y lo que hago es cambiar los textos, cambio cuatro cosas, cambio tal, y me es mucho más rápido a la hora de generar ese contenido para Instagram, por ejemplo. ¿Vale? Lo hago muchísimo más rápido que si tengo que diseñar cada cosa por separado porque ya tengo las plantillas hechas, ¿vale? Y entonces, simplemente las descargo, las descargo en PNG para Instagram y también el mismo contenido o contenido similar porque a veces modifico el contenido, lo hago para LinkedIn y lo hago, lo descargo en PDF que se ve como una presentación, se ve mucho mejor en PDF en LinkedIn, ¿vale? Y también lo adapto a la parte de Facebook y también lo puedo subir como una presentación a Facebook. Entonces, esta herramienta es fantástico para generar contenido. Puede generarte todo tipo de contenido. La verdad que es una maravilla crear tus banners de portada, todo lo que quieras. De hecho, el e-book que tengo de propósito lo dice aquí en esta herramienta y fantástico. Si no saben muy bien o no lo conocen, les recomiendo que lo conozcan. Luego, las infografías son también elementos muy visuales que te ayudan con el marketing de contenido. Si yo tengo que presentarle algo a alguien que es visual, vale, lo va a entender mucho mejor resumido en una infografía. En Canva se pueden hacer infografías muy chulas, pero yo empecé haciéndolas en Pictochart y me encantan porque tengo miles de infografías hechas en Pictochart. Estas son mías y bueno, miles que tengo ahí. Y lo que hace es que para mí es mucho más fácil trabajar las infografías en esta herramienta. No sé por qué. Igual es porque empecé con ellas, pero me es mucho más fácil. Se llama Pictochart. Es verdad que solo te ofrece ahora cinco gratuitas, pero bueno, después de que haces las primeras cinco, luego las cambias, les cambio los colores, yo las retuneo, y las reutilizo. El podcast. ¿Cuántos de aquí oyen podcast? A ver, quiero saberlo. ¿Saben todos lo que es un podcast? Me imagino, ¿no? A ver quién ha contestado. Nunca lo he hecho. A veces, vale. Mira, los podcasts es fantástico porque lo que te ayuda es a... O sea, yo por ejemplo, cuando vengo caminando a la oficina o me voy caminando, estoy haciendo algo en casa, elijo las temáticas del podcast, lo voy escuchando y voy aprendiendo de cualquier tema que quiera profundizar o incluso audiolibro, ¿vale? Te permite estar oyendo sin dejar de hacer lo que estás haciendo, cosa que hay vídeos más complicados porque es preferible estar viendo el vídeo, ¿no? Entonces, desde que los descubrí, vamos, me encantaron, les recomiendo que escuchen el de Charuca, el de Jefa de tu Vida que está muy bien y el de Mentor 360 también son programas cortitos de 20 minutos, son diarios y están súper bien porque aportan mucho contenido de calidad o buscar de las temáticas que quieran. Si, por ejemplo, quieren aprender más sobre temas de empleabilidad, pues elige esa temática y busca y tiene un buscador muy potente que te dice las temáticas. Yo lo hice, tengo ya 17 episodios en mi podcast. Empecé en el confinamiento y bueno, me costó, o sea, me hice un par de cursos, aprendí, me compré un micro y aprendí cómo grabar que yo nunca había hecho nada de sonido, aprendí cómo grabar con un programa gratuito que se llama Audacity, empecé a grabar los podcasts, empecé a hacer pruebas, aprendí a editarlo en ese programa también a base de tutoriales pero lo aprendí. Luego lo empecé a subir a la plataforma iVox, iVox, se llama, y luego a otra plataforma que se llama Anchor, que esa plataforma, las dos son gratuitas, Anchor lo que hace es que te la distribuye a seis plataformas más, por ejemplo, ahora mismo estoy en iTunes, estoy en Spotify y un montón de plataformas más que se distribuyen directamente desde Anchor, yo solo lo sumo a un sitio y él se encarga de distribuir mi podcast, y luego hay que publicitarlo, yo no lo he publicitado todavía porque quería coger más confianza con el podcast, ya les digo que llevo 17 episodios, quiero seguir avanzando para luego ya empezar a publicitarlo, eliges la temática y eso también te posiciona súper bien, de hecho, muchísima gente está ahora creando podcast pero todavía hay una oportunidad muy importante de crecimiento, es divertido, es ameno, a mí me gusta mucho el tema del podcast, ¿vale? Este sería una imagen de Audacity, del programa donde lo editas que es gratis y lo grabas súper bien, al principio tiene una pequeña curva de aprendizaje porque yo por ejemplo no sabía nada, pero bueno, aprendí, y si yo puedo aprender todos pueden. Y estas son las plataformas donde las comparto, ¿no? E-box y Anchor, entonces bueno, pues aquí voy subiéndolo con la portada que le hago en Canva, ahora ya ha cambiado, ahora el podcast se llama Destaca con tu marca personal, ha cambiado la foto porque me hice fotos nuevas, entonces bueno, eso, vas subiéndolo aquí y lo vas compartiendo. Si alguien tiene curiosidad les recomiendo que investiguen porque lo del podcast está súper bien. Luego, herramientas complementarias, aquí hay un montón de herramientas de las que le voy a hablar así rápidamente, pero hay una que para mí ha destacado últimamente que me encanta que se las voy a explicar ahora. Mailer Lite, esta. Cuando creamos una web o algo así, tenemos que crear una lista de suscriptores porque la idea es darle algo a las personas para que nos dejen su lista, su correo electrónico para luego estar en contacto con ellos porque al final es como un email, ¿no? y luego al final la idea es que terminen comprándonos algo que tengamos, un curso, un servicio, lo que sea, ¿no? Monetizar, a veces no compran nada y no pasa nada y siguen recibiendo la información evidentemente, pero necesitamos una herramienta para hacer todo eso. Yo antes usaba Mailchip que es una herramienta de email marketing, bien, no está mal, me parece más complicada, pero hace muy poco encontré esta Mailer Lite. Se las recomiendo encarecidamente, es una maravilla, es gratis, hasta mil suscriptores y puedes hacer con ella un montón de cosas que con otras herramientas no puedes hacer y es muy, muy sencilla de usar. Si van a tener una web o van a crear una lista de suscriptores, esta herramienta es la clave y casi no es conocida, no hay mucha gente que la esté usando. La descubrí por casualidad o un poco por ser una fiscona y estar bien una planta, o sea, alguien me mandó un correo electrónico que me gustó mucho el diseño y no sé, me llamó la atención, entonces me puse a investigar y vi que ponía Mailer Lite al final abajo, digo, esta herramienta no la conozco y mira que he visto porque yo doy temas de email marketing, no la había oído, vale, empecé a investigar cuando la descubrí, cuando vi cómo funcionaba, vamos, me enamoré instantáneamente de la herramienta y ya cambié todas mis presentaciones de temas de email marketing y ya están con Mailer Lite y dejé Mailchimp, lo siento, me despedí, me divorcié de Mailchimp y me pasé a Mailer Lite. Eso es lo que pasa cuando viene algo mejor, te tienes que mudar de alguna forma, ¿no? Vale, y luego está esta herramienta, por ejemplo, Easy Promo, que lo que hace es que si vas a crear concursos online o vas a intentar hacer algo para conectar con tu audiencia, Easy Promo, es complicado los concursos y todo eso porque cada red social tiene una normativa y tienes que estar muy dependiente para no incumplir las normas y que te bloqueen o lo que sea, ¿no? Entonces, esta herramienta, Easy Promo, lo que hace es que te da todas las claves, ¿no? para que puedas, los textos legales y toda la imagen para que tú puedas entrar sin ningún problema y conectarte, ¿vale? y compartir la promoción y luego, es verdad que los textos legales si quieres volver a hacer una promoción te los quedas, los puedes modificar y ya no tienes ningún problema. Por eso sí, cada cierto tiempo van cambiando. Luego, esta es Screen Somatic, esta la uso muchísimo, es para crear vídeos grabando la pantalla si quieres mostrar algo, un proceso o lo que sea, te puedes grabar la pantalla y grabarte a ti mismo. Me acabo de dar cuenta que llevo más de una hora y no sé, pobrecito, si están un poquito ya saturados. Voy a terminar con esto de marketing es que les estoy dando un montón de herramientas. Vale, entonces, esta herramienta es para crear vídeos de comunicación pero no voy a entrar en ella, esta también y esta es para una aplicación de escritura que elimina las distracciones para que puedas escribir un artículo sin ningún problema. Y Pocket es una aplicación que lo que hace es que cuando vas, cuando estamos generando contenido es importante ir cogiendo ideas por ahí de lo que encontramos, ¿no? Entonces, bueno, es como un podcast digital para guardar ideas. Evernote, que seguro que la conocen, que también sirve más o menos como para lo mismo. Y quería llegar a esto, la curación de contenido. Una cosa es generar nuestro propio contenido y otra cosa es curar contenido. ¿Y qué significa curar contenido? Básicamente, investigar, encontrar y seleccionar los mejores contenidos de otras marcas para compartir en nuestras redes sociales. Siempre nombrando a la otra empresa, ¿no? Entonces, para eso hay aplicaciones también para ayudarte. Les voy a hablar de Fitly, es una aplicación fantástica para curar contenido, donde tú pones los, es como un lector de RSS, donde tú pones los blogs y las webs que te gustan o buscas por distintas temáticas y cuando entras en Fitly te aparecen las últimas actualizaciones de esa web. Con lo cual, tú puedes de aquí seleccionar contenido que quieres compartir. Lo abres, lo lees, te gusta, copias el enlace, les comparto este post que hablan sobre no sé qué y me parece súper interesante de no sé qué, no sé cuánto. Y lo compartes. Y Google Alerts, que no sé si todos lo conocen, pero me imagino que sí, que se trata de crear Alerts, esto sería Fitly por dentro, ¿ves? que aquí están todos los 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 Fit que vamos a uniendo aquí. Y por ejemplo, yo entro aquí en el blog de Inmove Marketing y me salen los últimos posts. Y así tengo todo actualizado en un mismo sitio, no tengo que estar en un sitio para otro. Y las alertas de Google es gratuita y es fantástico porque puedes crear las alertas que quieras. Vale, solo tienes que tener una cuenta de Gmail y por ejemplo, yo tengo mi nombre entre comillas con dos apellidos con un apellido para cualquier publicación que salga cerca de mí, me llegue a mi correo electrónico. Puedes editarlo sobre una marca, sobre un territorio, sobre lo que quieras, puedes crear las alertas y te llegan a tu correo. Puedes decirle que te lleguen todos los días o te lleguen una vez al día. Y luego lo vas editando aquí, las puedes borrar, vamos, fantástico. O sea, para estar al día sobre un determinado tema o por ejemplo, sobre, yo qué sé, marca personal, yo me tengo mi alerta de marca personal, de marca de marketing, de contenidos, de un montón de cosas. O si voy a dar una formación sobre algo concreto, también me creo la alerta en lo que preparo la formación. ¿Vale? Y esta es una herramienta para programar. Yo creo que en el siguiente webinar, como vamos a hablar de LinkedIn, también les voy a enseñar un poco a programar. Este es Facebook Creator Studio que se puede programar tanto Facebook como Instagram. Es sencillísima y muy fácil de usar. Buffer, que puedes a lo mejor usarla para LinkedIn, es también gratuita. Hotsuite era gratuita, pero ya dejó de ser gratuita, con lo cual yo no la estoy usando. Porque la verdad es que uso Facebook Creator Studio para Facebook e Instagram y en LinkedIn prefiero, antes estaba usando Buffer, pero prefiero publicar yo directamente. ¿Vale? Publico dos o tres días a la semana y creo la publicación, interactúo, entonces lo estoy haciendo manualmente en LinkedIn. ¿Vale? Pero son herramientas que lo que te sirven es que una vez creas el contenido o selecciones el contenido que vas a compartir, lo dejas programado y ya te olvidas entre semana. No estás pendiente todo el día a ver que tengo que programar, que publicar hoy y no he preparado nada y se me va el día y no puedo. No, lo haces primero previo a, por ejemplo, yo los domingos ya dejo todo programado de la semana. Domingos por la tarde. Bueno, a lo mejor lo puedes hacer desde el viernes o el lunes por la mañana, pero sí, hay que buscar un ratito para programar, ¿no? A ver aquí que pusieron en el chat. Disculpen que me he alargado. ¿Me puedes recordar herramienta para podcast con Mac? No sé si Audacity sigue con Mac, sirve con Mac, no lo sé. Tendría que mirártelo, ¿vale? Porque yo lo uso en Windows, no sé si sirve, pero bueno, lo podemos ver, ¿vale? esto es Creador Studio que es súper sencilla, Buffer, Hotsuite. Y bueno, voy a terminar ya. Ten en cuenta que tú eres tu marca, adquiere el hábito de trabajar tu marca personal, adquiere habilidades básicas de marketing y algo y ser un poco más tecnológico, ¿no? lo eres y paciencia, esmero y dedicación. Esto no se consigue en dos días, esto es trabajo, pero vale la pena. Cuando empiezas a trabajar parece que no llega, que no consigues nada, no sé qué, y de repente hace, es como exponencial, ¿no? Que de repente sale todo. ¿Por qué? Porque ese trabajo de fondo es como cuando estás regando una semilla y parece que no sale y no sale y no sale y de repente crece la planta, pues lo mismo. Vale, nosotros aquí tenemos una orquídea en la oficina que lleva un año sin flor y ya florecido y está preciosa, pues esto es lo mismo. Yo se lo decía hoy a mi compañera, nosotros estamos floreciendo como esta planta. Igual. Entonces, pues les recomiendo que si realmente quieren conseguir algún objetivo trabajando su marca personal, que lo hagan de esa manera, con paciencia, esmero y dedicación. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Pueden abrir los micros si quiere alguien hablar. Ah, bueno, Sonia, adiós. Un besito. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Sé que en una hora no es mucho lo que les pueda aportar, pero bueno, también tienen mis redes sociales que intento compartir todo el contenido que pueda e intento que sea de valor. No, no hay preguntitas. Vale. Yo, Monique, ¿me oyes? Sí, sí, sí te oigo. Yo más que preguntas, ¿me acabas de dar un bombardeo de información? Alicia, pobrecita. Sí. ¿Que me voy a tomar ese café contigo seguro sí o sí? Claro, sí, sí. Tienen la posibilidad de pedírmelo online o incluso pueden venir a mi oficina y yo estoy en la... por el centro, por encima de la Plaza Candelaria. O sea que, sin problema. Vale, pues te lo voy a... Sí, y pedimos que te pido cita porque vamos, aparte que me ha parecido súper interesante esta horita que hemos compartido, pero vamos, tendré que empezar poquito a poco porque para mí ha sido muchísima información. Es que es complicado al principio, suena todo a chino, pero luego ya verás que es simplemente empezar de poquito, pasito a pasito, dando pequeños pasitos. Nada más. ¿Sabes? Si no, ahora tengo tarea. Claro, yo les... ya les digo, les voy a pasar ese plantilla, lo del calendario de contenidos. Bueno, adiós Ángel, me alegro de que hayas estado. Les paso la grabación y pueden pedir el café virtual conmigo, vamos, sin ningún problema. Y ya, bueno, pues van decidiendo lo que van a hacer con su marca personal, pero sí que es interesante tomar conciencia de todo. Bueno, tú lo sabes como coach que eres, tomar conciencia de lo que pueda haber detrás de todo esto, porque realmente una marca, pues tengo una marca, pero desarrollar la marca y ser visible, conectar con las personas para poder vivir de ello, lleva mucho trabajo. Lleva trabajo, pero es interesante y es intenso y si haces lo que te gusta, realmente el trabajo es lo de menos. Porque, por ejemplo, esto es parte de, este webinar gratis es parte de mi marca personal. Esto lo estoy haciendo para aportar algo a los demás, ¿vale? Claro. Seguir desarrollando mi marca personal. Claro, claro, exactamente. No, no, y aparte que no solo puede ser, si eres coach y no te lanzas al mundo y nadie te conoce, pues no tienes mercado. Exacto. Es que tú puedes ser muy bueno en lo que sea, pero si nadie lo sabe, claro, y por eso tienes que trabajar el contenido, mostrarte, conectar con las personas, quitarnos esa, 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 y salir al mundo y decir, oye, que estoy aquí, espérate, que yo te puedo aportar cosas, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa? Que ahora como el mundo es digital, para las personas que a lo mejor tenemos una cierta, para mí hay muchas cosas que no conozco, ¿sabes? No, porque eres más joven y llevas más tiempo en el tema de la formación. Perdona. Ya, acá, ya, acá. Perdona. Está estupenda. O sea, bueno, no, fue un poco a detalle. ¿Cuántos años que nos conocemos? ¿Cuántos años que nos conocemos? Sí, 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 gracias Cris, me alegro que te haya gustado y sí, hace muchos años, la verdad que sí, sí, ya tengo a mi hijo con 21 años, que no me estás contando. Sí, ya te lo escuché, te lo escuché, yo dije, Dios mío, mi madre, el niño, mi hija terminó la carrera en el confinamiento, también estaba en la complotencia. Pues mira, bueno, no se hago bien, sí que es verdad que si necesitan ayuda yo voy a ir generando mucho contenido para ir digiriendo todo esto poco a poco. El próximo mes haré uno de LinkedIn, sabes que se puede empezar a trabajar poco a poco, sí que es verdad que acompañado es mucho más fácil que solo, ¿vale? Es mucho más fácil que alguien te vaya guiando, que te vaya ayudando, o que vayas leyendo cosas que digas, ah, vale, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Claro. Pero poco a poco no se hago bien, ¿vale? Esto es un proceso de una carrera de fondo, no de hoy para mañana, pero sí que es verdad que lleva un proceso, un regar la planta hasta que salga, como nos ha salido nuestra plantita. No, lo que tú decías al principio, la perseverancia y constancia, porque si es la clave, imposible. Yo llevo siete años en esto y ahora es cuando realmente estoy empezando a florecer, por así decirlo. Imagínate, siete años. Pero siete años porque también había trabajado mi marca personal tan profundamente, sino que estaba dando clases y con tres niños pequeños y no me daba tiempo de más. Vale, esa excusa de no tengo tiempo yo la usaba, ¿vale? Bueno, no era una excusa, era una realidad para ti. Sí, pero ya mis hijos crecieron y gracias a Dios, por fin. Gracias. Entonces ya, y ya he pasado por determinadas cosas que ya me han dado, ya digo, este es mi momento de trabajar. Qué guay. Sí, yo también pienso lo mismo, yo creo que es mi momento de lanzarme al mundo digital. Sí, 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 puede ya, puede ya saber. Bueno, y aquí les tenía, este, o sea, este webinar no es realmente para vender, simplemente para que conozcan que yo también estoy ahí, que puedo hacer también esos servicios si en algún momento quieren, yo hago un mentoring de marca personal, el café virtual es gratis totalmente y a los mentoring sí que es verdad que tiene un costo, ¿vale? Pero el café virtual lo pueden pedir sin ningún compromiso que yo les invito a mi café virtual o presencial en la oficina, sin problemas, ¿vale? Como quieran. Y, darles las gracias por estar aquí. Esto era todo. Gracias a ti. Espero haberles aportado algo. ¿Eh? ¿Cómo pedimos el café? ¿Por correo electrónico? Sí, bueno, a través de mi web tienen el enlace al café virtual, tienen mi teléfono en todos sitios, puedes escoger mi teléfono y mándame un WhatsApp, lo que quieran. Mi teléfono está en mi web, en las redes sociales, en todos sitios. Ah, vale. Me decía mi compañera, ay, yo no tengo el teléfono, digo, mira, al final hay que facilitar si la gente quiere conectar contigo.